Vamos a hacer lo que teníamos planeado Pa' pasar lo que teníamos acordado Mira tú mae que nos ponga el candado Que esta noche nos vamos escapa' Escapa'o, me gusta cuando tú te vas conmigo Escapa'o, me gusta más cuando éjalo escondido Escapa'o, me gusta más cuando éjalo escondido Es que te encapa' conmigo y tu novio está conmigo Escapa'o, me gusta más cuando éjalo escondido Escapa'o, me gusta más cuando es algo escondido. Es que te escapa' conmigo y tú no vienes nada a mí. Mami, vámonos aparte, que yo estoy loco por tocarte. Tú olvides la luna y has puesto que llego a amarte. Si me pidieras los planetas los daría, que los buscaría solo pa' que fueran mías. Ven, mami, mami, dale, móntate en la nave. Te voy a llevar bola y no tengo naves espaciales. No soy marciano, pero aguanto gravedad. Solo cierro los ojos cada vez que tú me das. La, la, me tirará, la, la, me sentirá. Siéntelo como te gusta, yo sé que tú no te asustas. Mira pa' atrás y verás que lo disfrutas. Esto no es un pecado, yo te gusto y tú me gustas. Escapa'o, me gusta cuando tú te vas conmigo. Escapa'o, me gusta más cuando es algo escondido. Escapa'o, me gusta más cuando es algo escondido. Es que te escapa' conmigo y tú no vienes nada a mí. Escapa'o, me gusta cuando tú te vas conmigo. Escapa'o, me gusta más cuando es algo escondido. Escapa'o, me gusta más cuando es algo escondido. Es que te escapa' conmigo y tú no vienes nada a mí. Algo escondido, junta tu cuerpo con el mío, nos vemos, no escapamos, ya todo el mundo está dormido. Pa' la calle nos vamos, de gusto nos gustamos, mañana que se enteren que tú y yo nos escapamos. Me fascina cómo lo combina la ropa con los tacos y los tacos con la pollina. Pelo roja, boca roja, mi modelo y yo su artista, sigo siendo suyo, el favorito de su lista. Algo escondido conmigo nadie debe enterar, no hay un secreto que me gusta y yo te voy a buscar. No hay cerradura que te impida, te vas a escapar, una noche que un zurdo nunca podrás olvidar. Vamos a hacer lo que teníamos planeado, va a pasar lo que teníamos acordado. Ven la toma y que nos ponga el candado, que esta noche nos vamos a escapar. Escapado, me gusta cuando tú te vas conmigo. Escapado, me gusta más cuando dejarlo escondido. Escapado, me gusta más cuando dejarlo escondido. Es que te escapas conmigo y tu novio estás dormido. Escapado, me gusta cuando tú te vas conmigo. Escapado, me gusta más cuando dejarlo escondido. Escapado, me gusta más cuando dejarlo escondido. Es que te escapas conmigo y tu novio estás dormido. Sulto, díselo Luyan. Oye Eva, escápate de nosotros que te damos lo que tú quieras, porque nosotros fronteamos y gastamos. Sulto, esto es música. Escapate de conmigo que tu novio es un charro. Escapate de conmigo que tu novio es un charro. Sulto, Sulto, Sulto. Esto es música. Yo.